Uuuu, oa, 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 oa sombrada Estoy en busca de amor , mi amor, sincero Ni me canso su sufrimiento ni dolor Mi amor es verdadero Homo quien os diga de mentira Quédese conmigo a toda su vida Que me dé todo lo que le pida Quédese conmigo toda la vida Que no sea de mentira Quédese conmigo a toda su vida Que me dé todo lo que le pida Quédese conmigo toda la vida Estoy en busca de un amor que me entienda Que los malos momentos me comprendan Que todos los días me sorprendan Que toda la noche me atienda Y que la pasemos bien Tengo mucho para ofrecer Si de mí te dejas querer Amarte y infiel Que por la noche me extrañe Que por la noche se escape Conmigo hacer cositas baby Uno que no sigas de mentira Quédese conmigo a toda su vida Que me dé todo lo que le pida Quédese conmigo toda la vida Uno que no sigas de mentira Quédese conmigo a toda su vida Quédese conmigo toda la vida Que haga lo que yo haga Que se atreva a lo que me atreva Que diga por ahí Que soy el único que la eleva A diferentes sentidos Diferentes pensamientos Por eso está conmigo Pasamos los mejores momentos Uno que me haga reír Que me haga soñar Que no me ponga a sufrir Mucho menos llorar Uno que me haga reír Que me haga soñar Que no me ponga a sufrir Mucho menos llorar 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 Estoy buscando Un amor sincero Que no se sufrimiento Un amor verdadero Uno que no sigas de mentira Quédese conmigo a toda su vida Que me trae todo lo que le pida Quédese conmigo toda la vida Uno que no sigas de mentira Quédese conmigo a toda su vida Que me trae todo lo que le pida Quédese conmigo toda la vida El favorito El M.U. Mi baby Estoy en busca Estoy en busca Estoy en busca Un amor Un amor Que estás sincera Que estás sincera Oh, 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 oh oh, 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 ¡Suscríbete al canal!